Nosotros nos interesábamos mucho y nos ocupábamos de dejar en ese municipio con el que trabajábamos una capacidad instalada, no sólo en el proceso formativo de un proyecto con el Estado Nacional, sino en otras temáticas. Así creamos un programa de formación para la gestión local, que trabajamos, imagínense, en el proceso de pandemia esto nos obligó, pero también generó muchas condiciones de accesibilidad a llevarlo al plano de lo virtual. Entonces lanzamos un programa continuo de capacitación para la gestión local, con distintos ejes, con distintas temáticas, que es permanente, que cualquier gobierno local, sea del punto del país que sea, se puede inscribir, incluso hoy mismo en la página nuestra del Ministerio, porque es permanente y las temáticas se van abordando de modo continuo. Y nos llevó a que ya llevemos trabajado con miles de funcionarios de los gobiernos locales de todo el país, en más de 641 convenios individuales o abordajes individuales, no es la palabra técnica correcta, convenios, con cada uno de esos municipios, insisto, capacitaciones que son permanentes, capacitaciones que son continuas. Gracias. Gracias.